El C-CITEM no tiene los recursos que demandan los trabajadores. Escrituración del programa Papelito Habla sigue caminando, no hay fraude. Instalan en Michoacán sistema estatal sanitario. Inaugura Bedoya rehabilitación de tramo carretero en Chinicuila. En Uruapan, el alcalde inaugura jornada masiva de reactivación física. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias. En este viernes ya, 3 de junio del año 2022, hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que el C-CITEM, señala su director general, no tiene recursos para enfrentar la huelga que sostiene el sindicato en este colegio. La administración del C-CITEM no tiene el recurso suficiente para otorgar a los trabajadores que declararon la huelga en la institución. Se trata de más de 126 millones de pesos que demandan y que no están presupuestados, dijo hoy en rueda de prensa el director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán, Víctor Váez Ceja. En una rueda de prensa, el director señaló que aún y cuando el recurso se tuviera, sería muy poco lo que se dejaría para el gasto operativo del colegio, pues hoy este solo opera con el 5%. El presupuesto del 22 que está en curso es el siguiente. Dentro del desnose de anexo ejecutivo para el ejercicio fiscal PEIT-22, Federación Estado, suma una cantidad de 1.002 millones de pesos, de los cuales 448.698.244, que viene siendo el 44.76% del presupuesto del SESITEM es en sueldos y que aclaremos categóricamente que es sueldos de sindicalizados y de personal basificado y de administrativos de confianza. Prestaciones ligadas al salario, que viene dando un monto total de 392.595.575 pesos, que viene siendo el 39.17%. Y prestaciones no ligadas al salario, que en este caso son específicamente para el sindicato, son 110.324.589 pesos, que viene siendo el 11.01%. Esto significa que solamente se cuenta con el 5% para gastos de operación del capítulo 2000 y 3000, solamente el 5%. Baceja dejó en claro que él y el personal de confianza del SESITEM nunca han dicho o señalado que la huelga declarada por el sindicato de trabajadores es ilegal. Eso, enfatizó, lo tienen que determinar las autoridades laborales. Aclaró que hoy, con este movimiento al que tienen derecho los trabajadores, el colegio trabaja y sacará las cosas adelante con más de 800 empleados. Más de 1.500 se encuentran, dijo, en huelga. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Bueno, también le quiero comentar que Víctor Váez Ceja, expresidente municipal de Pátzcuaro, ha señalado que el programa que se implementó cuando él era alcalde en esa localidad, Papelito Habla, sigue funcionando y no se trata, no se trata de un fraude, dijo. El expresidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Váez Ceja, se defendió hoy en torno a las acusaciones que le imputan familias de Pátzcuaro, luego de que siendo alcalde proyectó un programa denominado Papelito Habla, con la promesa de regularizar escrituras a las familias que, dicho sea de paso, pagaron tres mil pesos. El alcalde señaló que él no ha tomado un solo centavo de ese programa y dijo que hoy en día ya han sido entregadas varios cientos de escrituras, otras están en proceso, pero también señaló que están en el derecho de contrademandar y eso se está evaluando. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. En otro orden de ideas, el secretario de Salud instaló el Sistema Estatal Sanitario. Aquí el reporte. Este viernes se instaló en Michoacán el Sistema Estatal Sanitario, organismo que permitirá supervisar, vigilar y promover acciones de protección a la población, indicó el titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres. En su discurso, el funcionario estatal mencionó que con este esquema se dará también continuidad a las acciones ya implementadas en rubros como atención médica, mejoras en infraestructura, protección en caso de contingencia, entre otros. A grandes rasgos, esta es la esencia del Sistema Estatal Sanitario. Actuar en un hospital, en una farmacia, en un mercado, en un rastro, en un municipio y su sistema de protección de agua, en una comunidad marginada con el salimiento básico, atención primaria a la salud. Están en todos lados. En un profesional que no tiene sedula. En una mala práctica de clínicas que pueden tener. En la aplicación de un biológico. Resaltó que la función del sistema no es sancionar las malas prácticas, sino evitar que éstas se lleven a cabo. El sistema estatal sanitario estará encabezado por Elías Ibarra Torres, mientras que el presidente ejecutivo será el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, Evert Flores Leal. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, reinauguró la rehabilitación del tramo carretero de Chinicuila. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya inauguró la modernización del tramo carretero Tehuantepec-Villa Victoria-Paseo de Potrillos del municipio de Chinicuila, donde se invirtieron 90 millones de pesos del gobierno federal. El mandatario estatal agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el respaldo para la rehabilitación de la infraestructura vial, al señalar que con ello se mejora la comunicación terrestre y se fortalece la economía y productividad social. En tanto, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Enrique Carabeo Acosta, informó que la obra se realizó en tres etapas y contempla 53.5 kilómetros de longitud con inversión 100% federal. Previamente, el gobernador hizo un recorrido por la plaza principal de Villa Victoria para conocer los trabajos de modernización que se hicieron a este espacio de esparcimiento para los habitantes de la cabecera municipal. En Uruapan, Michoacán, el alcalde tuvo activación física con más de 1.500 personas. El presidente municipal de Uruapan, Ignacio Camposequígua, participó hoy activamente en la Magna Jornada Masiva de Activación Física, en la que participaron más de 1.500 personas. El evento se realizó en el estadio de la Unidad Deportiva Hermano López Rayón. Camposequígua motivó a la población a ejercitarse de manera cotidiana, argumentó, que son actividades que ayudan a cuidar la salud física y mental, además de fomentar la sana convivencia social. Por hora y media, niños, jóvenes, adultos se ejercitaron, bailaron, convivieron y pasaron gratos momentos de diversión guiados por instructores profesionales. Se ejercitaron alumnos de varias escuelas de educación básica, clubes y asociaciones deportivas, grupos de adultos mayores, padres de familia y profesores de educación física, entre otros, quienes practicaron actividades de coordinación, resistencia, flexibilidad, cardio, relajación y otras rutinas más. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Entre tanto, que tenga usted un excelente fin, un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!